Ni lai, ni lai Ni lai, ni lai Ni lai, ni lai Ni lai Ni lai, ni lai Tu puedes tirar y roncar y vociferar como a una diva que improviso pues si escribo te dejo a la deriva interiorana, bochinchosa, no se de lo que te quejas si eres mas puta que las mismas putas que manejas, te estas quedando ronco por estar chupando penes a todos tu se lo mamas y masa al que te conviene tranquilo sigue en lo tuyo Cada quien es lo que quiere Pero a mí me enseñaron a no discutir con las mujeres Que se cuelgan de tus dos, pero cuáles si tú no tienes Por eso tu concubina, barbero es quien la entretiene Mientras tanto te la pasas acosando a los youtubers Porque se olvidaron de ti, la música de otros la suben Tú puedes comprar visitas, los números y hasta demás Pero hay algo que no se compra y se llama la lealtad En esto no eres capaz, tu incapacidad se nota Que para decir mi nombre te faltaron las pelotas Si quieres bronca, ronca para pasarte encima el tonka Tú eres un cachablo, bate los dos cual Willy Wonka Y si tú me tiras pa' acá, no te tiro pa' atrás Tú tiras pa'l aire y yo tiro a matar Parece que no vieron la advertencia En la puerta que decía peligro, bien ya Y se murió, se murió, se murió Por bochichoso, barbero lo mató Parece que no vieron la advertencia En la puerta que decía peligro, bien ya Y se murió, se murió, se murió Por bochichoso, barbero lo mató Están buscando, tratando, pero el hechizo no les trae ¿Qué va? Quieren insultarme con su voz desafinada Tú no dices nada, tú eres pura para Deja esa porquería y ponte a fumar de la cara No es por despreciarte, pero pa' mí tú no eres beso Puedo quebrarte la mente, si mente y todo tu hueso Me buscaste, tuviste la culpa, yo no voy a aceptar tu disculpa Así mismo como tú lo estás viendo, ninguno de tus planes resulta Prendo mi blunt, le doy un blunt y una llamada Entra en mi phone, me dice que mata al cabrón Que pague la equivocación La chola no sabe si me da la gana, lo mato con el macrafón Lo tengo en la mira, lo tengo en el frente, no fallo para darle el don Parece que no vieron la advertencia En la puerta que decía peligro, bien ya Y se murió, se murió, se murió Se murió, se murió, se murió Parece que no vieron la advertencia En la puerta que decía peligro, bien ya Y se murió, se murió, se murió Se murió, se murió, se murió Wea Dill Yo, realmente Barbero 507, hit it in my palm of the mic Esta es la última que te voy a tirar Oye lo que te voy a decir Ese comportamiento que tienes, ese comportamiento eres batiman Esa vaina está llamando a los youtubers y a la gente de las páginas Y que on, no pongas la plena de esos manes Porque si tú pones la plena de esos manes On, no va a estar bien conmigo Y quien chucha eres tú Tú estás creyendo que agua dulce es el planeta entero Manito, toma un avión Y te vas a dar cuenta que no El mundo es más allá de tus narices ¿Oyendo? ¿Qué? ¡Aude! Tú quieres enredar la gente Dije que tú eres el más hip hop Porque el hip hop se canta como tú lo cantas Manito, el hip hop es diverso Tú tienes que cambiar de métrica Eso pa', despierta Hello Hello No, no, no Lick it white Ey, no te olvides de cambiarle la pila a todos tus robotsitos Pa' que se vayan a comentar de una vez esta canción Tú sabes que tus opiniones A mí me valen, pero La gente le gusta A la gente le gusta el bochinche Así que lleva tu poco el bochinchoso A formar el chisme Jejeje Eso es lo que tú sabes hacer Chisme, man, chisme Suelta tu plena Voy a estar esperando De una vez 24 hours Ah No, no, no 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 No, 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 no